De esta sierra a la otra sierra Se divisa San José Vida mía, mis amores Que me vine y los deje Cuando andaba con los güeros Yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron Que no los fuera a olvidar Solo yo iba caminando Sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando Sin saber que iba a sufrir No lloro porque ando lejos De mi tierra que dejé Me acuerdo de los consejos De mis padres que olvidé Cuando salí de mi casa De nadie me despedí Solo de mi chinamante Y un gato que estaba ahí Solo yo iba caminando Sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando Sin saber que iba a sufrir Sin saber a dónde ir Sin saber a dónde ir Sin saber a dónde ir Gracias.